Estamos hablando que en Albacete, la provincia de Albacete está en torno al 35% con los datos obtenidos a las 11 de la mañana, lo cual a lo largo del día se pueden incrementar las cifras y los datos regionales que tenemos a la misma hora están en Ciudad Real en torno al 33%, Cuenca en torno al 31%, Toledo en torno al 66% y Guadalajara en torno al 50%. Y luego tenemos que los seguimientos de los institutos en los que ha habido mayor seguimiento, pues está el Bonillo con un 60%, la Cepa de Gin con un 75%, el IESO de Pozo Cañada con un 31%, la OSA con en torno al 60%, el Julio Rey Partor en torno a un 40% y el número 15 en torno a un 50% también del profesorado. La incidencia, al igual que en la vez anterior, está teniendo más incidencia en lo que son los pueblos que en la capital y esperamos que a lo largo del día que nos quedan todavía conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y que nos vayan pasando los datos más reales a lo largo de la mañana, esperamos que el incremento sea mayor del que hemos obtenido hasta ahora. Sabemos que las fechas eran malas, esta fecha de convocatoria de huelga no era buena porque venimos de un puente, venimos de un fin de semana y dos días de puente, pero no queríamos convocar una huelga en campaña electoral. Hemos preferido quizás tener un poquito menos de incidencia de huelga que el día 5 a que nos pasen de electoralistas. Entonces estamos satisfechos en la medida de que al menos la gente ha respondido y somos además muy conscientes de que el descontento de los profesores va a más. Lo que pasa es que entre las fechas y la crisis y tal, pues muchos a lo mejor, pero aún así los datos, para todos son satisfactorios. Ver que en Guadalajara y Toledo están por encima del 60%, Ciudad Real, Cuenca y Albacete por encima del 30% es una cifra a tener muy en cuenta y sabemos que el descontento además, de gracia, porque vienen nuevas medidas, va a ir a más. Sabéis que la última ha sido el tema de los vigilantes de seguridad, que de hecho en algunos centros se están manifestando también alumnos, profesores, en favor de estos compañeros que han sido despedidos a 31 de octubre. Las nuevas medidas, pues las vamos a conocer muy pronto, pero ya nos ha llegado por ahí algo como es los interinos que no cobran seguramente el verano, que se van a eliminar muchos programas educativos, que en general va a haber menos calidad educativa y va a haber más recortes en educación. Este año ha afectado a 900 interinos en el Cuerpo de Enseñanzas Medias, el año que viene, por desgracia, pues serán los compañeros de primaria y estaremos hablando de más de 3.000 en la región. No están dispuestos a negociar ni la retirada del decreto, que es lo que pedimos. Ellos, como muchos dicen, que mientras la crisis no lo permitan, no lo van a retirar, con lo cual nos imaginamos que el decreto, pues para cuatro años, pues cuatro años que estaremos dando la vara. Esperábamos que en esta semana o al inicio de la próxima semana la Consejería nos convocara a otra mesa de negociación y ha pasado totalmente de ello. Yo creo que no quieren dar pistas sobre lo que quieren hacer a partir del día 20 y por lo tanto yo creo que desde la Consejería de Educación, aparte de un correo que mandó ayer a todos los docentes de Castilla-La Mancha, que yo creo que con la intención de desmovilizar al profesorado, donde hablaban, no decía claramente que no les iba a pagar a los interinos el verano ni que no iba a hacer elecciones, sino que esos eran temas que se tenían que ver en la mesa de negociación, cuando realmente lo único que están haciendo es engañar al profesorado, atrasar los temas y no dar una respuesta clara de lo que está preocupando actualmente a los docentes en los centros de Castilla-La Mancha.